El seleccionador femenino Lucas Mondelo hizo pública la lista de 15 jugadoras que trabajarán a partir del 14 de mayo en Águilas preparando el Eurobasket de Francia 2013, clasificatorio para el Mundial 2014 de Turquía. Combinar la experiencia de jugadoras con mucho bagaje y mucha calidad todavía con las jugadoras ya menos jóvenes pero que son todavía muy jóvenes pero perfectamente preparadas ya para hacer una transición adecuada sin perder competitividad. Para esta trascendental cita las elegidas son Silvia Domínguez, Elisa Aguilar, Laya Palau y Cristina Ubiña como bases, Marta Sargay, Ana Cruz, Keralt Casas, Leonor Rodríguez, Alba Torrens y Amaya Valdemoro como alero. Y Sancho Little, Cindy Lima, Laura Gil, Laura Nichols y Lucy Pascua como pivots. España se concentrará en Águilas el día 14 y tras unos días de entrenamiento empezará su gira preparatoria con partidos en la localidad murciana y en Molina de Segura antes de disputar un triangular en Benajavís y otro en París. Finlandia, Holanda, Croacia, Turquía, Canadá y Francia pondrán a punto a la selección que debe enfrentarse en la primera fase del Eurobásquet a la actual campeona Rusia, la siempre competitiva Italia y la campeona del preeuropeo Suecia. Tenemos que llegar todas en muy buena forma física y muy fuertes de aquí para superar estos dos años que hemos estado un poquito fuera del nivel que venimos acostumbrando a todos los aficionados y a nosotras, claro. Un reto apasionante para el que las jugadoras españolas recibirán los consejos de las pioneras, las integrantes de la primera selección que recibirán el homenaje del baloncesto español en Alcobendas un día antes de la partida de la expedición hacia Tierras Galas.